Ahora que me pasará Macario Pérez y Azúl Pérez ¿Qué me pasará? Si me llevo Si me llevo, si me llevo ¿Qué me pasará? Ahora que me encuentro chocando por ti ¿Qué me pasará? Ahora que me encuentro chocando por ti Y ya son cuatro días que chocando estoy Solo por tu culpa, mi granja mujer Y ya son cuatro días que chocando estoy Solo por tu culpa, mi granja mujer Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te dé, que yo te dé Otro pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te dé, que yo te dé Otro pedacito de mi chiquitito nomás Chiquitito pero con mucho valor Ahora va a llorar recién Por el camino que voy Por el camino que voy siempre me ocurre tu prima Novia, novia carajo Princesita Novia carajo Los músicos tienen siempre Los músicos también Princesa, me acuerdo de ella Esa vuelta, la vuelta sexual Esa vuelta, la vuelta sexual Ya Vamos a guarar Ya Pero déjame cantarle una a la muchacha Luego viene la hoja ya O tú primero quieres Soy la hoja de brindas Levanten abrazos En el árbol cial Como dice, como dice Como son las malas hierbas Todo el mundo me desprecian Para que te habré querido Sin saber que tú eras mala Que me engañaste juzgadora A veces ya no sé a quién querer A veces ya no sé a quién amar Mi corazón no sabe No tiene sentimiento Un poquito con un chato Para que me engañaste juzgadora Para que te habré querido Que me engañaste juzgador Que me engañaste juzgador Que me engañaste juzgador Para que me engañaste juzgador Ahora para que me engañaste juzgador Ahora para que me engañaste juzgador Ahora Se levantó lleno Ya se viene el huzgacino El dúo Javier Nueva Huzgacino Rubén La Cruz Ya lo vamos Vete solo Se viene el tema Por el camino que voy De la gran No La gran Tori Ferrer la grabó Pero el tema es de mi gran amigo Rubén La Cruz De su padrino El señor Corrosito Toripopino Rubén Dale Por el camino que voy Por el camino que voy Corrosito Toripopino Super testa Inventador Tiene que crecer así Gracias Rubén Mírenla Muy bien Javier Rodríguez Lo he aprendido el señor Aquí hay que gastar la hoja Quieren gastar la hoja Al disco Con toda la entrada Con toda la entrada A ver Que no quiere cantarse payaso Para, para Vacío Soy la hoja Soy la hoja Soy la hoja Desprendida De que la hoja De que la hoja Se ha caído Como son las malas hierbas Todo el mundo De que la hoja De que la hoja Y para que te abres Querido Para que te abres Neblina Sin saber que tú Eras malo Ahora vas a ir Y me engañaste Mentirosa Super rápido Para que te habré conocido Para que te habré hablado Para que y por que Y así viene Neblina de mega lecionario Es una chiquita con la hoja Por favor te grita Y la gente escucha Cajataco Ahí está Y para que te habré querido Para que te habré Armando Sin saber que tú Eras malo Me engañaste De que te habré querido Ay, pobre mi corazón Ay, pobre mi corazón Ay, pobre mi corazón Por mi destino Para que te habré querido Ahora, 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 para que te habré querido Que bonita voz Cariño Un llamado a mi gran amigo Por favor Que se venga Neblina 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 al escenario Neblina Va a ser la hoja Va a ser la hoja La hoja de la chiquita Hermana Neblina Por favor El escenario Neblina Que se venga Neblina Trae la Neblina Por favor Trae la Neblina Neblina Graba la hoja De perdida ¿Dónde está ella? Una de la chiquita Va a empezar ella la hoja Va a empezar ella la hoja Va a empezar ella la hoja Sube, sube por favor Neblina 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 del mar Va a cantarle la hoja Con cintas Un casino Una de más Otra vez la hoja de perdida Una vez Neblina Neblina Del mar Acá de oro Cuesta oro Empieza Neblina Por favor Empiezas tú Tú empiezas La hoja por favor Va a empezar ella Y vos se la segura Cintura, cadena Tú vas a empezar Tus días Sabe ya Llama 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 Vamos ahora Rube la cruz Rube la cruz La vieja Pero hazme la igual Una guapa y otra Muchas gracias por componer este hermoso tema Me encanta Lo grabé Espero que no te molestes Soy la hoja que no te molestes Soy la hoja que no te molestes Que en el árbol se ha caído Como soy la hoja que no te molestes ¿Para qué te habré ¿Para qué te habré amado? ¿Para qué te habré amado? ¿Para qué te habré amado? ¡Escuchas, chicas! Sin saber que eres mi cerebro ¡Me engañaste, juzgadora! Ahora te cojas ¿Para qué te habré conocido, Maglino? Soy la hoja desprendida Tú serás la hoja Yo soy la mala hierba Que en el árbol se ha caído Pero como soy la mala hierba Todo el mundo me despeja Pero sabes cuál es lo más bonito Que mala hierba nunca muere Allá, así como soy yo, me Sigo su perrito Soy la hoja desprendida Que en el árbol se ha caído Como soy la mala hierba Todo el mundo me despeja Soy mi dice ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Guau, pobre mi destino! ¿Para qué te habré querido? Ahora puedo estar llorando ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Guau, pobre mi destino! ¡Para qué te habré querido! ¡Ahora van a andar chupando! ¡Ahora, de vida! ¡Vamos, Javier Valores! ¡Que te presenta su música, su canción! ¡Gracias, gracias, pobre cariño! ¡Muchas gracias por componer este tema! ¡Enormemente agradecida de su retardo! ¡Bonita canción! ¡Echo con mucha letra de su persona! ¡Todo el mundo lo puede cantar! ¡Pues lo importante es que de Blinda Supo ponerle ahí Tenga a Javier Valores ¡Así es! ¡Javier Valores! ¡De vida, reconocele quién es quién! ¡No, vamos a recorrer todo el Perú! ¡Espera tu número, por favor! ¡Muchos deseos, de Blinda! ¡Sigue ahí! ¡Sigue, sigue luchando con lo tuyo! ¡De cual manera somos nuevas producciones Para servirles cuando gusten, cuando quieran! ¡Muchas gracias a Javier Valores! ¡Amoroso! ¡Cariño por este amor! ¡Y por componer este hermoso tema! ¡Hecho directamente al corazón! ¡Para todos los gustos que hemos tenido! ¡Gracias, Lelita! ¡Gracias, Lelita! ¡Salud, salud, salud! ¡Chupa rápido! ¡Chupa rápido, chupa! ¡Chupa rápido! ¡Emborráchate! ¡Ay, ay, ay! ¡Algún temita más que te sepa el agua! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡Pobre hombre, mala vida! ¡Dice que ahora mala vida es primicia! ¡Que de 17% para primicia! ¡Mandaba ayer ya! ¡Bueno, empiezalo! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡Ábreme el camino, yo te sigo! ¡Sorpresa tiene la vida, ¿sabes? ¡Sorpresa! ¡Dios, besa, Robert! ¡Dios, besa, Robert! ¡Rober! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡Y la vida tiene sorpresa! ¡Y la vida tiene sorpresa! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Y ahora te vas conmigo! ¡Y ahora te vas conmigo! ¡Ahí está! ¡Con la gorda, con la gorda! ¡Repedio! ¡Busca mi duda! ¡Repedio para olvidarte! ¡Te voy a olvidar! Ahora te vas como otro Y ahora te vas como otro Un gacito de moración Por el camino que va En mi pensamiento estás Por el camino que va En mi pensamiento estás Cuando vino una chiquita Cuando vino una flaquita Que se parece a ti Triste me pongo a chumar Me pido una cerveza Luego me pido la otra Bien borrachito estás Hasta olvidarme de ti Eso yo no sé por qué Por qué motivo será Porque estás enamorado Javier A donde voy Me acuerdo de ella Porque estoy me acuerdo de ella Medina Puedes tener mil mujeres No puedo olvidarla Porque soy la única La incomparable La única La única La única Que opaca y llorando Siempre te vas a acordar de mí Vamos a bendirlo dolores Sírvete llena Canta pero no me va a sentir dolores Por favor Por favor Cuando vengo cuanto más Mucho me acuerdo de ti Cuando vengo cuanto más Siempre me acuerdo de ti Y me pido una cerveza Luego me pido la otra Bien borrachito estás Hasta olvidarme de ti No vas a poder olvidarme Me tomo una cerveza Y luego me pido la otra Bien borrachito estás ¿Para qué me dejas? Hasta olvidarme de ti Porque efectivo será Por nadie tanto llorando Por nadie tanto sufrido Soy loco Por ti gordito Por ti alejo yo Por ti me loco yo Por nadie tanto llorando Por nadie tanto sufrido Solo por ti gordito Porque me emborracho yo Por ti gordito Un baquillo gordo carajo ¿Qué estás topando el remalai? Vamos Javier Dolores Se acaba Sí Y se acabó Se acabó Un bailecito Jalecito Dolores A ver A ver ¿Cómo mueve la cintura? Yo no sé bailar Yo no sé bailar Pues no Así es Quinta a la guerrera Pero me dio Julio Salud, salud, salud Que me deje Mi hijo tiene el vaso ¿Cómo dice? Oye tú Ven a bailar Oye tú Ven a vacilar Oye tú No seas así Gracias Gracias a los amos Se queda la piscina guerrera Muchísimas gracias La piscina guerrera Eso Ahora sí Seguimos 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 Con mucho cariño Feliz aniversario Feliz aniversario Y cumpleaños Ángel Osorio Salud Salud Eso Y bendita oro Muévete 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 Así que con tus brazos Sabes Ay, ay, ay Eso Brindaré por ti Brindaré por ella Y por tu felicidad Brindaré por ti Brindaré por ella Y por tu felicidad Dale, dale Díselo Me pagaste más Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Tomaré Tomaré hasta morir Dale, dale, dale Me pagaste más Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Tomaré Sonido Tomaré hasta morir Deseo Ay, ay, ay Brindaré por ti Por ella Y por tu felicidad Y nada más Ay, ay, ay Decoraciones Ceró mi Salud Reyes Y decoraciones Decoraciones China Corriendo Dolores Ya nos vamos Ay, me chupino Timo Teo Y como estás Te ha ido Bien o no Ojalá seas muy feliz Mañana estamos en Guamantá Mañana vamos Gracias Y como estás Te ha ido Bien o no Ojalá seas muy feliz Puerta 7 En cambio yo Sigo con mi dolor Tratando de olvidar Buscando remediar Y ser muy feliz En cambio yo Sigo con mi dolor Tratando de olvidar Buscando remediar Y ser muy feliz Compiérdolo Y ya nos vamos Nos vamos Mañana estamos en la parte 7 Guamantá Nos vamos Bailando Tomamos gozando China Angelito Oye China Ahora si pues Cántate Cántate Acá no Ahí sí Oye Robert Redult A ver por favor Estable Eso Vamos Y seguimos 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 Y donde está la gente Cervecera Salud Salud Arriba los pasitos Vamos Javier Tomones Unita más Ay 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 Eso Gracias Gracias Javier Tomones Ayer Javier Tomones